La bancada de la revolución ciudadana a la que orgullosamente pertenecemos, como siempre hemos dicho y lo reiteramos una vez más frente a ustedes, ante el pueblo ecuatoriano, es que nosotros siempre hemos puesto nuestros cargos a disposición. Nosotros siempre hemos puesto nuestros cargos a disposición y esta no va a ser la excepción. Lo importante en este momento es que el país cambie y nosotros, junto al pueblo, vamos a hacer los cambios que el país requiere. ¡Que vive el Ecuador! ¡Viva la revolución ciudadana! La emisión de este decreto de muerte cruzada es tan solo el triunfo de la bancada de la revolución ciudadana frente al juicio político que nosotros propusimos y que como interpelantes llevamos a cabo con absoluta transparencia y en defensa de la verdad. Y que hemos sufrido una brutal persecución política. Yo no sé si usted conoce que la sentencia la sacaron hora antes de mi inscripción como candidato a la elección en el 2021. Con eso me impidieron regresar al país e hicieron presidente al lazo. Y que dice así la sentencia es por intigación a través de un flujo psíquico para una organización criminal que se dedicaba a los sobornos. Es decir, yo a través de un flujo psíquico, como no tienen pruebas, dijeron que a través de un flujo psíquico, eso dice la sentencia, manejaba una organización criminal dedicada a los sobornos. No hay organización criminal, no hay sobornos y por supuesto no creo que sea tan potente mi flujo psíquico. Pero parece que sí, porque también las protestas del 2019, cuando incumple su ofrecimiento moreno de no elevar el precio del combustible y lo hace, y hay protestas indígenas, también soy yo el que estoy atrás. Mi flujo psíquico es poderosísimo. Yo estoy al otro lado del planeta y desestabilizo moreno, desestabilizo al lazo. La verdad es que los únicos que se desestabilizan por ser fraudes democráticos, por traicionar la confianza de la gente, son ellos mismos, porque han sido un desastre gobernante, ineptos, mentirosos, corruptos. ¿Quiere usted regresar al Ecuador? ¿Quiere volver a la presidencia? Por supuesto que quiero regresar a mi patria. Volver a la presidencia no es un objetivo, por si acaso. Yo elegí libremente, yo vine sin una infracción de tránsito a Bélgica, con nuestra traición a Moreno empieza la persecución, porque mi esposo es belga, mis hijas estaban estudiando acá. O sea, mi vida, parte de mi vida está acá, parte de mi familia. Pero obviamente regresar a ver a mi madre, etcétera, me encantaría el país, regresar a mi país por eso, y en estos momentos no puedo. Que yo sea presidente, ese no es el objetivo. El objetivo es sacar al país de su desarrollo. Íbamos en esa senda del 2007 al 2017, y por la traición de Moreno, por los intereses que se afectaron de las grandes élites, grandes medios de comunicación, aprovecharon esa traición de Moreno para destrozar todo. Desde el día de hoy, en reunión, desde tempranas horas de la mañana, del Consejo de Gobierno, del Consejo Político de la Conalle, y ahora convocamos a asambleas territoriales permanentes, y en las siguientes 24 horas, la convocatoria a la Asamblea Nacional de la Conalle. Segundo, convocamos a todos los sectores sociales y populares a la consolidación de la Asamblea del Poder Popular y plurinacional, con la responsabilidad histórica de seguir, con la construcción de una agenda de consenso desde los sectores populares y enfrentar a todo este modelo dictatorial que pretende imponer el gobierno de la Asamblea. Tres, nos declaramos de invigilia permanente en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano y de la democracia de este país. Tres, cuatro, demandamos a la Corte Constitucional que se pronuncie de manera inmediata apegado a la norma constitucional vigente en garantía de los derechos del orden democrático y del pueblo ecuatoriano, y no permita una dictadura disfrazada de instrumento constitucional. Cinco, exigimos a las Fuerzas Armadas respeto irrestricto a los derechos humanos, a los derechos constitucionales. Nos preocupa enormemente y nos sorprende la actitud de las Fuerzas Públicas en este momento que elige respaldar a un presidente caído y a una parte minoritaria de la sociedad que no sobrepasa el 8, el 10%, y da la espalda al 90% de la sociedad que exige un cambio urgente del rumbo del país. Le responsabilizamos a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, de cualquier atentado contra la ciudadanía, contra las organizaciones, contra los derechos y contra los intereses de la nación. Y sexto, rechazamos categóricamente la injerencia de la Embajada Norteamericana y la diplomacia alineada con las políticas neoliberales en contra de la soberanía del Estado ecuatoriano. Las decisiones del Ecuador les corresponde tomar a los ecuatorianos. Por ello, los pueblos, las nacionalidades, la clase trabajadora, tenemos el derecho a la resistencia y la autodeterminación frente a los gobiernos autoritarios y neofascistas. A diferencia del Estado, del presidente y de las pretensiones electorales de los partidos políticos tradicionales, las organizaciones sociales no funcionamos por imposición, sino por medio de la democracia comunitaria de base. A través de las asambleas permanentes. Nuestras decisiones son colectivas, por lo tanto, convocamos a toda la estructura organizativa para debatir y dar una salida en el tiempo correspondiente a toda la crisis que enfrentamos como país. Nuestra respuesta será, en efecto, una contestación desde los ecuatorianos y ecuatorianas y no una respuesta individual. Siempre hemos mantenido en pie de lucha contra los gobiernos neoliberales y autoritarios. Por ello, llamamos también a nuestros queridos hermanos y hermanas, a este pueblo milenario de la ciudad de Quito, a este pueblo rebelde y a todo el Ecuador, para que estemos atentos y rechacemos cualquier otro acto antidemocrático de lazo y sus ministros que esté destinado a violentar el orden democrático. Siempre por la unidad, siempre por la democracia, siempre unidos, nosotros, con toda la convicción de enfrentar cualquier proceso dictatorial, llamamos a la unidad y nosotros también decimos al país que estamos aquí para respaldar todos los procesos democráticos. Y nosotros, de manera silenciosa, despertará pronto, con lo paciente pero presente, pronto, despertará con la fortaleza del huracán, compañeros. La historia será desviadada con los traidores y seguiremos adelante. No podrán robarnos nuestra esperanza, no podrán robarnos nuestra historia, no podrán robarnos nuestras convicciones, no podrán robarnos a nuestra gente. Pronto, esas grandes mayorías silenciosas, ese pueblo paciente pero presente, despertará y con nuestra gente triunfaremos. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Despertará.